Un estufi, un estufi. Lo estoy diciendo estufi como si hazlo lo estamos diciendo. Un relleno, un relleno de pavo. Es relleno. Relleno se llama eso. Como un papa relleno. Es como el guisao, ¿no? Que se pone adentro. ¿Guisao? Claro. No es un papa, hermano, una papa rellena. Porque un papa relleno es el papa Francisco después de comer mucho. Pero tú dijiste, hola, pero you just said relleno and then I understand un papa rellena. ¿Una papa rellena? Pero ¿por qué no es relleno? Se relló, wait, se rellenó ella. Un mujer se rellenó. Se rellenó. Exactamente. Se rellenó. Pero porque en este caso tú me estás diciendo que ese papa is a female potato. So hasta los papas hay male y female papas. Bueno. So debe ser un papo. Yo quiero comer un papo relleno. No, no, no. O un papa rellena. Una papa rellena. So no es papo relleno. No, no es eso. Está bien. Bueno. Vamos a...